A ver, dos que es. Bueno, yo... Yo le voy a dar las habilidades. Pristylea, tú Pristylea, Pristylea. Pristylea. No sé ni lo que hacen las cosas. Están ya... Ahí. ¿No es que me dijo el otro día uno en mi directo, Julio? Sí. Que no me valoras como player, tío. Y la verdad que era un fraco. Me dijo que oscarreo en Just. ¿Quién dijo eso? Me acuerdo el nombre. Ah, de Ivancito. Hostia, el joyete le gusta, ¿eh? Los triples. Sí, ¿no? A ver, de razón tienes, bicho. Y me subió la moral, tío. Ah, tenía... Lo acabo de tirar el dash, mi compa. No. Tío, regresado, tío. Poder, este día sí es como una puta mierda, eh. ¿Qué hago? ¿Me subo el 3, el 2? El... Yo me subiría el 2, a lo mejor. O el 3. 2 o 3, sí. Esto lo dejamos, ¿no? Tiene pinta fe ya. Hostia, me coge, tío. Lobo, broma. ¡Margo, bro, blonga! ¡Maso, broma! Te lo he quitado, Miguel. ¡Corre! Tengo un shale, eh. Uri feel, macho, macho, macho. Ahí, 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 ahí. ¡Gracias tú, macho, macho! ¡Gracias tú! y me baja, tío. ¡Nos podemos borrarlo! ¡Aquí, quí, quí, quí! Y este... 2 o 3 ¡Lo vamos grainals, eres mío! ¡BEC! Mientras Ivan me dice cosas bonitas, Julio, nunca me dices nada bonita Si te he dicho que tiene razón, más quiere corre Creo que Vanzito es más amigo mayor que tu ¿La ulti es instant? No, no es como la antigua La cosa es que si le pegas, si le pegas el primer hit le metes Krippler Y con el segundo estuneas, ¿vale? Y lo matáis, ¿no? Mantén por arriba, por arriba Que si vengo por arriba, bomba Vaya Vale, ulti de este macaco Ulti de Katuru también, oh no, oh no, no No, trecoño Joder, escucha algo raro, tío He escuchado ulti del Katuru con... Con el... Con la mierda esta, tío De su... Con el Fear Un poco solo de que ayer el Julio nos dejó tirados, no quiso jugar yo Está estupendo Un poco Eh, nada, ayer no la diga ellos O sea, ayer hubiese ardido Troya, lo digo yo ¿Por qué? ¿Te lo pasaba? No, es que no daba nada, tío Estaba... No, ya, ya, pero... Ganó el Barça... O sea, eso fue la razón por la que no hubo sin ingresado Pero... Está quedando ya Ah, no, que aquí va por... Daño El... No, no, es que no daba nada, no daba nada Y encima tenía que jugar esta mierda Y Maomon... Hubiese sido catazo peor No era... La demás... La demás más que hubiéramos ganado No era el día, no era el día No era el día, no era el día No era el día ni loco Que no está quedado nada, tío Si, es que... Le... Ah, claro, porque no quita mucho eso Pero también hay minions Eh, buena paliza, la cama de algo, compad Un tirón Yo no sé por qué me esté haciendo gran solo, ¿verdad? Bueno... Bye, Vic Pa' tenerlo Te dejo que le... Eh, bueno, no quitar mal, en verdad, eh Hombre, si no quito, me tiro por un puente Estoy yendo full line Se han maqueado Y sale la baila esta No pasa nada, chavales Triple rebote No pasa nada, chavales Estoy como el Hoji Mira, ese se ulti, eh ¿Tengo ulti? Es que soy de papel, eh He reventado al tío ese, eh Vale, me revientan Vale No te creo Bueno, ha tirado bits La ha empujado, tío Sí o qué? Sí Se ha ido de miedo Ahí, a la que... A la que has dicho, no tiene ulti Yo no sé que él le iba a ser atirado Eh, Mulan, que está tirado pa'lante No, que me lo ha tirado Mulan Vamos a la mañana, por la mañana No sé si es el primer 1 o el 3 El 3 El 3 Joder No quito nada No, no quito nada No, no quito nada Bueno, normal Tienes su placard todo el momento No, porque ni lo tenés No, porque ni lo tenés No, no quito nada 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 ¿Está ahí fuera? en el que no nos hará un punto de acuerdo por eso cuando el proyecto de lo cual leo porque madre de este estado pero para la unidad de un hombre A lo mejor le sabe al flow, ¿no? Creo que debería buildearme algo De tanking este, no sé exactamente Yo voy a full daño, Miguel Full daño Sí, con el bluestón Me van a reventar después No sé, supongo que yo también reventaré A lo mejor jugando así tricky A través de las paredes Vacillando los doces Oye, la ulti es lo que es más lenta o algo La acabo de tirar, ha costado tirarla Pero costarle Me va a quedar No, mientras veáis se está quedando la vaina esa Chao, el rey rápido Al morado también Mira, tío Tengo ulti Mister rebote es mi coleguita Y este si manada, ¿eh? No, no me he entregado nada Me ha saltado en la carita Cuidado Va a quedar Va a quedar Va a quedar Va a quedar Pero rebote está andando bastante por culo La gente No, no, no se me piensa Eso va a quedar, hijo de puta Ulti que a tul Bueno, no me sirve ¿Dapalmas? No ¿Y este? Esa gente está hinteando, ¿eh? Joder, si no me la llevo ¿Por qué le he marado? Ah, con el jajaja con el fucking nene kappa bueno, correr para nosotros free raid ha tirado shell beats eh esta morado también eh grande donguii god donguii otra leyenda un caso fuerte lo importante ¿qué hago? ¿me pillo zornetesegundo o me pillo meti? así ya ves yo creo de thorns vale el uno ya no da mitis ah si no creo que te da en el mismo juego con eso eh ah no creo que no veo no no creo que voy a con los fatis una de coñate el jugo de 100 se lo pongo solo ah si salto el hoji eh locura eh ostia este no he estado viendo te lo llevo para adentro vae vamos a pegarlos no he quitado una mierda supongo que me pilla el idras pida la cual vamos a pushar el siguiente boy si me pido ahi esta yo estoy en el vaya no se yo eh en lucky full daño se ha sido lo mejor juega para trae ya eh si se lo tienes que tirar dos que vaya pereza tío hasta el nivel 19 es que no me gusta esto rollo si es que he pillado el ritico ya veo me pillo y yo el blink o que bueno la calentada que le estoy pegando mombo mio hazlo tu que puedes hazlo dicho vale que ah que la reviente joder tío que le revientes a ellos tío ah bueno esta vez me ha aguantado bien salgo ahora para el res supongo kiuban enchufa directo que se está perdiendo demasiada calidad la peña mira dios me había parecido ver meterito 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 Estoy enamorado de una niña Esa niña a mí me quiere Me lo ha dicho un buen amigo ¿He escuchado al falillo cantar, Julio? ¿A quién? Al falillo No Al falillo de San Roque No Para que te pierdes, chaval Ya Regresado, tío Vamos para adentro Pues ulti Ahí se lo lleva, tío ¿Qué coña, tío? Cuidado Está hecho para allá Yo creo que el culpado solo puede ganar la partida, ¿eh? Sí, claro Como que nos interemos y followemos más o menos ¿Alguien? No, no, no estaba de todo lo que me estaba diciendo Si tú solo ganas el game Pues fue Sí, claro Y cuando no intere A ver Lo que necesito es cogerme al Houji Está bueno que no me haces nada Venga, ¿qué? No sé si hacerme el brawler y al crucer ya no me rentamos a hacerme el genjis con con un ccb en vez del hardware lo que quieras si creo que maneje genjis mejor yo creo que no me veo Julio se ha pillado a Loni es el fijo Julio ¿no? no se porque no me he hecho precios lo pillo lo estampo ah no lo he puesto la ulti o sea el dash te va a saltar eh he tirado riffing he tirado shell me llego me llego me llego joder vaya que hijoputa broma he tirado de todo eh saben y supongo que worth de momento worthy bueno yo soy una mierda en bares la verdad hasta que no se llama Pero yo creo que luego vas a partir en verdad Que cabrón, luego lo matas Luego te lo vas a poner a un shot de ataque y se va a quitar las ganas Ya te lo digo Tal vez Lanzar en la solo Es una mierda Uy no me gusta nada de jungla es mejor Espérate al blue Al miguel Que pierdo de experiencia Y lo último que me hago atrás, ¿algo de daño o qué? Los vampiros que tienen adicción son sangrólicos Hombre te puedo hacer un ethereal si quieres Te puedo hacer el binding Tienen ellos el morado Punteo aquí Cuidado eh, no son Bueno, está bien, está bien ¿Te tiras él? Creí que no tenía nada, ha sido muerto Creí que no tenía beats ¿Tiene beats? ¿Hobby G? ¿Ha tirado de his solo o qué? ¿Vas a atacar? No, es que no tenía Qué pena Joder ¿No lo mato? ¿A cuántos ha quedado, bro? ¡Corre Cuba! ¡Eso será el Cthulhu! Joder Creí que no tenía beats Era, era frío No tenía beats No, ha gastado la anterior Pero la verdad que te lo comías como un Percebe Si no hay que tener beats Hombre, lo he matado y me iba La verdad que sí O me hago el point Wumuru este ¿El qué? El point Wumuru Que bajan las defensas mágicas Ah, a ver, te lo puedo hacer si quieres Pero no van a tener tampoco mucha defensa mágica Me refiero, somos dos físicos No, pero como se ha hecho Cuando tiene dos vueltas Y le tengo que visitar Que aferte el Void Shield Está aquí Ostra, sin dash ¿Tiene ulti? ¿Cuánto es no? Que me ha tirado algo Horrific Me ha tirado de la mía mía Joder, tío Joder, tío Está tan con mi Pulo, hombre Cuidado con el Howie Cuidado con el Howie Cuidado con el Howie Cuidado con el Howie, sí ¿Ultado con el Howie? ¿Ultado con el Howie? ¿No tienes shell? Nice Yo estoy bien, eh Cuidado No No, no fue No, no fue No, no fue No, no fue No, no, estoy muerto Creo, ¿no? No No No, no, no No te mueras Supongo que Supongo que no Como momento Matará ¿Te está chaseando? Sí, está chaseando Chaseando Te fút No, no, no te llega Nadie crea Uff, has la piel rojilla ¿Qué me hago? Entonces, ahora de último ¿Qué veis? Que nada más tiene la torre, eh Ya, lo que ha Este bravo, Lermere A ver, si es que tal Tendremos a hacer un Titan Si ves que son muy tranquilos O un Terrarse ¿Tú ves? Paso 5 Un 10, Medi ¿Te pegamos? No ¿Qué tal el retar? Creo que se lo habría hecho el hobby Yo creo que si Cuando tenga la hacha Mejorada Espero tener que con el Bluestone Le quitar algo de vida Porque vamos Sí, sí Con el Bluestone Te lo pasará Dale, Lu ¿No se han hecho? Me va a quedar Cuidado Estoy seguro de mi victoria De hecho, si podemos Reseter la pelea entera Pues vale A ver, qué pesado Este pavo, tío Si aguante Aguante la torre Aguante la torre Le he tirado Le he tirado a Riffith Bueno, está bien Está bien Ha gastado todas activas Aquí, sí, eh Bichas Estoy llegando, Julio Si quieres pelear Soy una mierda, tío Vale Venga, peguémonos Jugamos Necesito eso, for sure Para la... Para la torre, ¿no? No, me ha cortado Qué mala suerte, tío Está bien, eh Tengo ultim 20 ahora Tengo que ir cambiando Porque si no El boy shield creo que te va a venir bien Cuidado, bro Porque están pillando muchas veces Sí, bien Yo digo si él lo estaba aguantando Por si quieres esperar algo más F? Ay, qué lástima Bueno, he tirado el mío, ¿vale? Cuidado, es al Howdy Round Sí, sí, sí Estaba tanqueándote Y uch, y uch, y uch Sí, yo creo que si matamos al Howdy Y luego el Miguel se muere Dos ganamos, for sure El Miguel tiene ulti Y hay que ser directivo Te voy a forzar algo antes Te va a quedar yo, creo Voy a tirar A ver si lo veo De momento no veo nada Voy a curar la torre ahora, eh Quisicozo Está el Howdy No limpio ni... Está el Howdy aquí Cuidado, voy a gilgar torres Vale Me va a quedar entonces a por el hacha Luego voy, entonces ¿Qué dais? Te puede venir muy bien, eh Porque te va a bajar la defensa Mística al otro Pues entonces Luego me cambio el Genshis por el otro Y así bajo magia también Y reviento Vamos a pillar la mierda esa en medio Hace, claro Hace daño mágico también Entonces ahora es un poco Pille a este Lo vamos a enchufar un poco más Yo creo Está bien Estoy metiendo slow Cuidado Voy a gilear, eh Estoy tocando los huevos a ese Me está chaseando, tío Esto es de traca Esto lo tienen que quitar o algo, eh ¿El qué? Lo de que cura la torre, picha Ah, si teníamos la torre a 500 Ya está full Bueno, yo también lo he usado antes, eh A ver si pillo, tío, el 20 Y me pillo el blue zone Sí, yo creo que con full blue zone Creo que me quieren pegar Te voy a quitar al menos Un 10% todavía con el 2, ¿no? Madre mía, lo que le he quitado De un 1 a este, tú Al Qtun A ver, suena raro Pero yo quiero que me peguen Cuidado aquí, eh Cuidado, sí, sí, sí Resetear, necesetear Va, quiero de hecho y vuelvo Uff ¡Te arcequermis, ven! ¡Ja, ja, 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 ja! Vamo, hostia Es un pac, hombre El 20 Jolli, eh Diviamos aquí ¿Que si diviamos? Tiro shell Ah, me mata, tío. Me he salido, eh. Sí, sí. Matamos a esta, eh, bro. Eh, no lo sé, eh. Ese tío volviendo a la vuelta. Tengo H, tengo H. Sí, sí, lo he matado, lo he matado. Cuidado. Ah, y he pillado el otro, tío. Esta vez, eh. Como he estado ulti. Pensad que no tengo ulti. Opa, nos fuimos. Free, free. Llegando, llegando. Free reset. Mira, mulando. Retiro Shell. Ay, me lo ha cortado. Lito que me pegue, lito que me pegue. Mira ese. Me meto el low. Cuidado, viene ya el... Ah, no, 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 20. Tengo que tanque el big end edge. Ay, me he muerto. Le corto, le corto, le corto, le corto. Te lo traigo. Uy, te lo ha dejado. Vaya. Ya. ¿Tiramos esto? No lo voy a quitar de puta torre. Bueno, que peguen un restata también. Supongo, ¿no? Vamos a pillar el... Vamos a hacer el red antes de curarnos, Miguel. Vamos a hacer el red. Eh... Qué pena que no podamos agarrar esto, tío. Me encanta, tío. Yo creo que debería... Quizá el Brawler no es la opción. Hearthseeker. Hearthseeker. Ahí está. Hearthseeker, me... Hearthseeker o Tydan, no sé. Son muy tanques. El que... El que quieras, en verdad. Que te guste más. Me he pillado el... Breastplate este que reduce... Bien. El daño básico. A ver qué lo que... Tendremos presión para el Fire, tío. A ver... Si... Si viene el juego y nos lo pelamos. Eso seguro. Qué agazado. Eh... A Aegis cien por cien. Y las bits no estoy seguro, pero a Aegis seguro. Está esto también. Aquí está el Cthulhu. Voy a pokearlo un poco. Aquí está este. Ha saltado, eh. ¿Le pillas? Yo creo que es Free S, ¿no? Si. ¿Ulteo? Está muy harto ya. ¿Y la Mulan? Vaya. Ya la veo. La pillo ahora, eh. Tiro Shell. Lo vuelvo a pillar. Tiro Shell por si acaso. Le pego a este, lo saco afuera. Cuidado, cuidado, cuidado. Estoy tanqueando, eh. Sigo tanqueando yo. ¿Puedo de tanquear? Está bien. Air Pull. Vale. Vale. Creo que sí, sí. Yo... Retengo el tonto este y ya está. No sé si te puedes hacer el fallo, eh. Estoy yendo, oh, mire. Está muerto, pero... Me queda matando bien. Hostia. Cuidado. ¿Le podemos tirar aunque salga el Joujin? No estoy seguro, eh. No, no lo creo. Mira, mira mi vida, eh. Estoy llegando, eh. Yo lo estoy entreteniendo. Lo puedo entretener a este. Ahí. Está bien, está bien, eh. Vamos. Sabe red si no podemos hacer red y va. O va, aquí ya está. Cuidado, eh, cuidado, cuidado. Sí, sí, estoy bien. Bot sale, eh. Ha saltado, ha saltado, ha saltado. ¿Te volteo? Está muerto, no lo voy a tirar. Tengo Shell todavía. La Mulan, eh, tienes la Mulan. Me lo tiro, me lo tiro. Vale, he pillado la Mulan aquí. Bukake, bukake, bukake. Tengo al Kutulu. Lo empalo. Lock up. Fallado. Pillo la Mulan. La empilo. Me metió el Joujin. Me metió el Joujin. Me he puesto delante, me he puesto delante. Cuidado, amigo. La voy a pillar ahora, eh. La Mulan. 3, 2, 1. Metrolut. Me metió el Joujin. Es... Huge. Este cuando se destransforme lo empulo también. No va, creo. No, 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 no. A mí, serio. Huge game, eh. Lo irá por ti, porque vaya pesadilla. Ya. Vaya mojón, tío. Es que Kuzembo es... Un animal en Joujin. Uh, 55, eh. Levante 5. Pfff, mira eso, cabrón. 32k. El puto Kuzembo, ¿verdad? No sé cómo está perdiendo la baneo. Menos mal, eh.